Creo que era muy importante iniciar aquí en casa como, perdón, obteniendo los tres puntos como local. Creo que eso nos va a llenar de confianza y creo que va a ser muy complicado que nos saquen puntos. Creo que falta mucho que mejorar en lo futbolístico, pero el equipo cada vez va adquiriendo más confianza y eso lo hará más fácil. Siempre son partidos muy complicados, creo que ahora van a ser todos mucho más, pero vamos con esa ambición de ganar. No, creo que por ahí he tenido buenos partidos entrando de cambio y no sé, de titular o de cambio tengo que pensar en hacer lo mismo. No, la verdad le pegué mal y por ahí entró. Gracias. No, en los dos equipos, ahora sí como dices que los equipos, tanto en la Copa como en la Liga, es muy competitivo. La verdad son grandes jugadores. No, claro hay que tratar de aprovechar el momento en el que nos encontramos, hay que seguir mejorando.